Junts rechaza la ley de amnistía a cambio de suavizar después el terrorismo en el Código Penal, que es la idea que tiene aquí el amigo Sánchez. La posibilidad de reformar el delito de terrorismo en el Código Penal, una de las vías que han ofrecido las negociaciones para desbloquear la ley de la amnistía, no convence al independentismo, pobre Sánchez. Ni a Junts, que esta semana, como saben todos ustedes, votó en contra de la ley del Congreso, ni tampoco Esquerra Republicana de Cataluña, que sí la apoyó. El partido de Carles Puigdemont insiste en que la ley debe ser modificada para asegurar el blindaje de los encausados por terrorismo y mantiene viva la enmienda que propone una supresión total de este delito dentro de las exclusiones de la norma. En otras palabras, que cualquier acto terrorista tenga amparo en la amnistía. Esto es tal y como se lo estoy contando. Lo que pasa es que esbocen una sonrisa, porque tenemos unas cuantas noticias que le van a agriar el fin de semana a Sánchez. Bueno, me tengo que sí, pero efectivamente en algún momento veremos algún quiebro de ambas partes. Es decir, yo creo que esto no se va a quedar así porque a ninguno de los dos les interesa romper la cuerda. ¿No será un teatrillo? Yo creo que sí. Todo este tiempo hemos estado viendo una puesta en escena de guerra política y mediática, de envío de mensajes. Esto es muy americano, pero se ha trasladado a la política española. Desgraciadamente nunca ha sido así, pero está siendo así. De repente sale el vocero de Junts a poner a parir al gobierno y viceversa. Entonces, yo creo que no hemos visto todavía el requiebro. Lo que sí que estamos viendo ya es el aviso de Europa. Ahora lo vamos a ver. Ojo, eso lo estamos viendo ya. Ahora lo vamos a ver en detalle. Yo creo que esto es un poco teatro para seguir tensando la cuerda. Están acercando oposiciones, aunque ya se ven caras largas, ya se ven caras largas muy potentes en los diputados del Partido Socialista, senadores del Partido Socialista, que antes no se veía. O sea, se está viendo preocupación y mucha porque la legislatura puede tener los días contados y eso es una realidad. Para ellos, cosa que nos alegraría a nosotros, o al menos a mí, que un perdedor que perdió las elecciones gobierna y encima esté chantajeándose con los de Junts, pues hombre, desgraciadamente es lo que tenemos, pero debería irse a su casa. O sea, que si se acaba la legislatura será un bien para todos. Dios te oiga. Dávila. Bueno, yo creo que lo más grave es lo que están poniendo encima de la mesa, además sin ningún tipo de signo ocultarlo, es que estamos hablando de un gobierno que quiere amnistiar a criminales. O sea, es que dice que el terrorismo... Porque no son terroristas. Bueno, pero ¿cómo que no son terroristas? Hay una persona, un ciudadano francés, quiero recordarles a todos ustedes que hubo un muerto durante el procés, quiero recordarles que hay policías que están en sillas de ruedas, quiero recordarles que hay policías que no duermen, quiero recordarles que hay policías que han dejado de realizar su actividad profesional porque ya no pueden continuar. Quiero recordarles que hay policías que con 48 años están jubilados y no quieren. Y hay que recordar también que se tomaron dos infraestructuras vitales. Vitales, el aeropuerto. Que fueron el aeropuerto internacional del Prat en Barcelona y la estación de tren. Es decir, fue un golpe de estado violento empleando violencia, que es terrorismo. Cualquier persona que haya estado en Vascongadas, es que el terrorismo que sufrimos allí, la hará que le borroca. Es decir, es que hay archanchas, yo recuerdo a uno y desde aquí no sé lo que votará, pero desde luego le quiero mandar un abrazo muy fuerte, evidentemente que ya está incapacitado totalmente, pues que le abrazaron el cuerpo, como el 70% del cuerpo, con un cóctel Molotov. Hay que recordar que el cóctel Molotov lo inventaron los finlandeses para parar los carros de combate en la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los carros de combate soviéticos. Y los pararon. Es decir, es un arma de guerra. No es tan sofisticada como el misil, pero es un arma de guerra. Es un arma que han utilizado el terrorismo etarra. Y hay que recordar que Zapatero pactó con ETA. Así es que está escrito en el libro de Guiguren, ETA, Las Claves de la Paz, en la que hay una negociación con ETA, con la banda terrorista ETA. De manera muy rápida, Luis, si me permites, que nos está esperando Guillermo Rocafort y después regresamos nuevamente. Esto es un teatrillo de chinos. Yo creo que la... Un teatrillo. Yo no lo llevo a María ni siquiera a teatro. No tiene la entidad de ser un teatro. Es un teatrillo de chinos en el que puede ser. Pero en el que los desencuentros se van a terminar suavizando y llegar al encuentro de lo que quieren. Es que se está jugando algo muy importante para ellos y para toda España, desafortunadamente, que es la gobernabilidad de este país bajo el auspicio del gobierno de Frankestein y del gobierno de Sánchez. Y, consecuentemente, no van a permitir que pequeñas matices o desencuentros que dan la sensación y dan mucho juego a los medios de comunicación, sean ápice para un desencuentro total y que no gobiernen. La situación de los independentistas con Sánchez es la mejor que pueden prever en los próximos meses, en los próximos años, para sus iniciativas.